Hola a todos, mi nuevo vídeo y te agradecemos con el mundo de Pokémon y esta vez ya sabéis es la noticia semanal, por así decirlo, de Pokémon Suflé, tanto Pokémon Suflé Mobile con Pokémon Suflé de la 3DS. Esta semana vienen unas nuevas fases especiales para los dos, tanto para Pokémon Suflé 3DS y lo otro, así que hoy vamos con las noticias, las nuevas fases de esta semana. Al igual que hace tres semanitas, hoy volvemos a recibir, bueno, hoy, el martes, se recibieron unas cuantas actualizaciones tanto para Pokémon Suflé, el de la 3DS, que su versión es la 1.3.10, y para Pokémon Suflé de móvil, que es la 1.6.4. Estas versiones nos traen un nuevo Safari Pokémon, con Elgen, que aparece un 25%, pues suele desaparecer, un Freelish, con otro 25%, un Trousy, con un 24%, un Beulgen, que es la evolución, ya sabéis, de Elgen, que solo aparece con un 8%, Hypno, con otro 8%, un Jellisen, que es la evolución de Freelish, con otro 8%, y luego tenemos Amespert, que solo aparecerá un 2%, pues suele desaparecer. Así que tenemos todavía muchísimas horas de diversión, intentando capturar solo a Amespert para que aparezca. Eso ya lo digo yo que es bastante complicado. Luego también tenemos una nueva fase, que se llama la fase de Erectival, que es un super reto, y este Pokémon cuenta con un 70% de daño base en la nueva habilidad de ataque en forma de T, que nos duplica el daño del ataque si alineamos los Pokémon en forma de T, ya que igual que significa habilidad de ataque en forma T, pues tendremos que alinear los Pokémon de tal forma de T para obtener una potencia de ataque, por así decirlo. Y este último, el de Erectivire, nos hará ganar 300 monedas para poder enfrentarnos a él. Ambos eventos estarán disponibles durante 2 semanas, tanto Pokémon Sufre Móvil como Pokémon Sufre de la 3D, si es lo que lo sepáis. Pero también han introducido una nueva novedad, y han introducido un nuevo objeto, que se llama Carga Capacidad, el cual aumenta la frecuencia o el daño de las habilidades de un Pokémon. Al usar, ya sabéis, el registro, seremos obsequiados con este mismo objeto, como estáis viendo, un Carga Capacidad M, y también nos puede decir que hay también versiones tanto S como L, es decir, que son todavía más superiores, y el cual podemos usar desde la selección de Pokémon, como ya sabéis, para una fase. Usamos el icono de la mochilita y agastriando hacia el Pokémon que queramos mejorar con este objeto, como siempre, como se hace normalmente en cualquiera de los demás objetos que usemos, ya sea un Turbo, un Megaturbo, un Caramelo de esos que había... Entonces es lo que tenemos que hacer para poder usar este objeto, ¿vale? Que muchos de vosotros no tenéis ni idea de cómo usar uno de estos objetos nuevos que van introduciendo. Os puedo decir ya también, va a ser una mil noticias esta semana de Pokémon Sufre, pero son las noticias que hay, no han salido más fases. Y ya por último os puedo decir que vuelven las fases de Groudon y Wabuffet, y la cuarta entrega del Pokémon del día, la cual llegó originalmente en julio del año pasado, si no me falla un poco lo que viene siendo la memoria. Lo único que os puedo destacar es que nos enfrentamos a Groudon tras haberlo capturado ya, podemos obtener más objetos de estos nuevos raros, la Carga Capacidad, y finalmente la próxima semana recibiremos la fase de Magmortar, el compañero inseparable a Saiz de Lestival, y además de las repeticiones de Groudina de Ash, de Kyogre y Carnavain, con lo que es decir, ya sabéis, la planta carnívora, ¿vale? Eso es lo que iba a vendrá la próxima semana por uno esta semana, tendremos un objeto, especialmente cuando le demos al registro la selectora de días actualizamos, y si la habéis actualizado el martes, pues directamente os dirá que quieren descargar los nuevos datos adicionales, que son las nuevas fases de esta semana, y entonces recibiremos este nuevo objeto. Como he dicho, están tanto por Pokémon Suflé en móvil como Pokémon de la 3DS, ¿vale? Están en las dos versiones de este juego de Pokémon. Así que esta semana tenemos competición para rato, porque las de la semana pasada suele era la competición de Megaswamper y eso, y eso, si dais al botón de registro recibiréis vuestro objeto, depende de la clasificación, ya sabéis, de la semana pasada. Así que esta semana al menos tenemos un Safari, como ya os he dicho, de 14 días, y el super reto también de Electivire, que no es nada fácil conseguirlo, ¿vale? Así que dejadme en los comentarios si habéis llegado a conseguir, Electivire es bastante importante si habéis conseguido ya que es un super reto, o si intentáis conseguir a Mesplit del Safari de Pokémon, es que intentéis atrapar, ¿vale? Y nada más, así que espero que os haya gustado esta mini noticia, como he dicho, ya sabéis, todas las semanas tenéis las nuevas fases, ya se ha llegado un poquito más tarde, un poquito antes, pero me hacéis quedando bastante ocupado últimamente, así que nada más. Espero que os haya gustado, ya sabéis lo que tenéis que hacer, lo que os digo siempre, así que nada más, a disfrutar de estos pedazos de juegos, y nada más, hasta el próximo vídeo.